A ver, a ver, a ver, a ver... Opa! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Un saludo a todos nuestros amigos, estamos aquí a punto de bajarnos de la sombra roja. Saludos, muchas gracias por todo su apoyo. Saludos, hasta Totonico, Ursi Moya. Hola, hola. Un saludo para toda la gente que nos apoya aquí en Los Ángeles, muchas gracias. ¡Está fe estúpida! Un saludo para toda la gente que nos apoya aquí en Los Ángeles. Un saludo para toda la gente que nos apoya aquí en Los Ángeles. Un saludo para toda la gente que nos apoya aquí en Los Ángeles. Un saludo para toda la gente que nos apoya aquí en Los Ángeles. Un saludo para toda la gente que nos apoya aquí en Los Ángeles. Un saludo para toda la gente que nos apoya aquí en Los Ángeles. Un saludo para toda la gente que nos apoya aquí en Los Ángeles. Un saludo para toda la gente que nos apoya aquí en Los Ángeles. Un saludo para toda la gente que nos apoya aquí en Los Ángeles. Un saludo para toda la gente que nos apoya aquí en Los Ángeles. Un saludo para toda la gente que nos apoya aquí en Los Ángeles. Un saludo para toda la gente que nos apoya aquí en Los Ángeles. Después ganas de lograrte